Una pregunta que muchos se hacen es cómo cambiar de grado Celsius a Fahrenheit en el control remoto de los aires acondicionados Vamos a hacerlo primero en un LG En la marca LG tenemos una tecla cuyo título dice Swim que es para la oscilación de aire Pero si la presionamos durante 5 segundos lo que va a hacer es cambiar de Celsius a Fahrenheit La vamos a mantener presionada 5 segundos Y ahí vamos a tener el cambio a grado Celsius y lo mismo podemos hacer si queremos cambiar a grado Fahrenheit por supuesto Muy bien, vamos a otras marcas un poco más complicadas En esta marca ya no tenemos ningún indicador en el teclado Pero en la parte posterior vemos que nos dice Press Mode y menos Presione Mode y menos para switchar grados Celsius a grados Fahrenheit Entonces vamos a presionar Mode más tecla menos Y se cambia de grado Fahrenheit a grados Celsius Muy bien, vamos a hacerlo con un tercer modelo quizás un poco más complicado Si tienen este modelo de control remoto no importa la marca Si el modelo es así la forma de hacerlo es la siguiente Mantenemos presionada la tecla Mode y temperatura menos Y ahí se cambia a grados Fahrenheit Bueno, esperemos que este video les haya servido Por favor, si les fue útil, suscríbanse, toquen la campanita para ver los nuevos videos Y denos un me gusta que nos sirve muchísimo Muchas gracias 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 Gracias.